Y la Biblioteca Nacional les ofrece la más cordial bienvenida a la exposición fotográfica Luchas Campesinas 1970-1980 y el papel de las universidades públicas También la presentación del libro digital Luchas Campesinas 1970-1980 y el papel de las universidades públicas Teníamos invitada a la primera dama de la república pero se ha excusado por razones familiares Tenemos en la mesa principal la máster Yadira Cerda Rivera, vicerectora de extensión de la Universidad Nacional El señor máster José Luis Díaz Naranjo, decano de la sede de Región Brunca de la Universidad Nacional La licenciada Marta Campos, dirigente cooperativa nacional El señor Álvaro Rojas, dirigente campesino de los años 70 de la región sur El máster Miguel Sobrado Chávez, catedrático de la Universidad Nacional Asimismo también nos acompañan Jorge Mora Alfaro, ex rector de la Universidad Nacional Hernán Mora Corrales, don Amando Robles, Gonzalo Ramírez, Vicente Arroyos Ellos son representantes del equipo de extensión inicial de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional de los años 70 Señoras y señores, bienvenidos todos El agotamiento de las tierras baldías empezó a generar una progresiva presión campesina sobre los latifundios improductivos en la década de los 60 Los desempleados agrícolas fueron muy numerosos Plantaciones que contrataban hasta 6 mil trabajadores pasaron a operar con menos de la mitad Los despidos en su mayoría eran de obreros mayores de 35 años que no encontraban fácilmente empleo Los cuales se suman a los miles de campesinos que erraban en busca de tierras Les cedo la palabra a la licenciada Ana Isabel Vega Suárez Directora de la Biblioteca Nacional para que nos dé unas palabras de bienvenida Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas Señor Álvaro Rojas, dirigente campesino en los años 70 en la región sur Máster José Luis Díaz Naranjo, decano sede regional Brunca de la UNA Máster Yadira Cerdas Rivera, vicerectora extensión UNA de la UNA Licenciada Marta Campos, dirigente cooperativa nacional Máster Ricardo Rodríguez, presidente ejecutivo del INDER Máster Miguel Sobrado Chávez, fundador de la Escuela de Planificación Compañeras y compañeros de la Biblioteca Nacional Y a las personas que nos honran con su presencia, muy buenas tardes El día de hoy nos complace albergar en la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano La exposición fotográfica Luchas Campesinas 1970-1980 Y el papel de las universidades públicas Ya que las imágenes permitirán informar a toda la población costarricense De este hecho histórico tan relevante en nuestro desarrollo democrático La Biblioteca Nacional, desde sus orígenes, ha desarrollado un conjunto de colecciones documentales Relacionadas con todas las áreas del conocimiento Que constituyen un valioso patrimonio bibliográfico que fomenta la investigación Muchos de estos documentos son verdaderos tesoros Entre los que destacan periódicos, revistas, libros, música, entre otros Publicados en Costa Rica o en el extranjero sobre Costa Rica Y que se pueden consultar a texto completo en el portal de SINAVE La Biblioteca Nacional asume su función como ente de divulgación cultural Con actividades como estas Junto con la presentación del libro digital y el conversatorio Que nos motiva para continuar apoyando el desarrollo cultural de nuestro país Muchas gracias El señor Miguel Sobrado es sociólogo catedrático de la Universidad Nacional Fundador de la Escuela de Planificación y Promoción Social de nuestra Alma Mater Trabajó en el primer proyecto de extensión de la UNA Con trayectoria en el trabajo con los movimientos sociales, campesinos y cooperativos del país Y es autor de la mayoría de las fotografías que veremos Nos presenta a continuación el libro Luchas Campesinas Nosotros esperábamos poder tener este libro impreso para esta ocasión Lamentablemente, como ustedes saben, las velocidades a veces administrativas institucionales No son suficientemente rápidas Entonces, hemos logrado elaborarlo Y como respaldo de la exposición Porque aquí no se trata de tener unas cuantas fotos bonitas Se trata de algo más profundo El testimonio de una época Era una época que pudo haber sido muy dura Y dolorosa para el país Muy bien lo decía Don Pedro en la inauguración En la situación, el conflicto agrario Era particularmente fuerte en aquel entonces Y no solamente se había agotado la frontera agrícola Sino que las bananeras desplazaban gran cantidad de gente Por la introducción de aviones, para fumigar y otras maquinarias Y las tensiones crecían Pero crecía, no en cualquier parte Crecía en un contexto particularmente peligroso para la estabilidad ¿Por qué regional? Porque en Centroamérica ya corrían los vientos de guerra que llevaron a la masacre que hubo en Guatemala, Salvador, Nicaragua Ya eso se veía venir, ya estaban los nubarrones colocados sobre el tapete En el mundo, las guerrillas vietnamitas estaban sacando el ejército norteamericano de Vietnam Y Latinoamérica que era y sigue siendo el continente con mayor injusticia en la distribución de la tierra Generaba una gran preocupación La violencia crecía en nuestro medio Y frente a esto, las políticas de colonización tradicionales se hacían insuficientes Entre otras cosas, porque se consideraban los obreros agrícolas Como personas que no calificaban para las políticas agrarias Por no ser campesinos Y vino, yo diría, en ese contexto Que por una parte tenía a la Federación Nacional Campesina Impulsaba el Partido Converde Popular Con organización en diversas partes del país Con diputados en la Asamblea Legislativa Moviéndose activamente Y por otra parte Unas instituciones que no sabían responder muy bien a las condiciones de la época Bueno, frente a esto Yo diría que Fue posible Encontrar algunas vías Para que las aguas La sangre no corriera ¿Verdad? Y se encontraran salidas alternas Para nuestras Para los problemas nacionales Hoy en día Si uno va a muchas comunidades En Cotobrú, en Pacífico Sur Uno encuentra comunidades Enteras producto de estas luchas Y producto de la El desarrollo del movimiento cooperativo Y asociativo de la gente ¿Cómo fue posible? Gracias a una política Y ahí creo que los universitarios que participaron Participamos con mucha visión Una política de alianzas Entre la Federación Nacional Campesina Con El Instituto de Tierras y Colonización Cuando el gerente era Don Teodoro Quirós Y el padre Armando Alfaro En Elimas Facilitando recursos Y posteriormente También Estuvo ahí en la Escuela de Ciencias de la Religión Trabajando muy activamente en este asunto Bueno Don Teodoro Quirós Si ustedes Saben quién fue En todo caso hay un documental Que produjo Canal 13 Donde él De manera clara y directa Dice Que frente a las presiones Para que no apoyara A los grupos campesinos Él respondió En cuenta directiva Que él lo habían puesto ahí Para dar tierra A los que no tenían Y no a los que ya tenían Porque Las tierras que las van a leer Estaban Dejando sin cultivar Estaban comprando Los grandes Figuras políticas De la época ¿Verdad? A precio muy bajo Para negociar La cancelación Temprana De El convenio Que había entre el Estado Y la compañía Vanera Entonces Frente a estas presiones La organización Capesina Fue La que definió En gran medida La transformación Agraria De la época ¿Por qué recoger Esta parte de la historia? Porque hoy en día Tenemos también Problemas importantes Y es importante Resaltar Cómo las universidades Pudieron jugar un papel De orientar El quehacer institucional Aquella Racionalidad sustantiva De que hablaba La universidad necesaria Este Para integrar esfuerzos Hacia una mayor democratización Y desarrollo del país En aquel entonces Y cómo ese papel Podrían jugarse también Y debería jugarse Hoy en día En relación A los cambios Que está viviendo Nuestro país Y como ya sabemos Ha tenido Un auge Económico Pero un auge Este Que en lo fundamental Es más estadístico Que es real Para las personas Porque El 22% Del sector moderno Ha visto crecer Sus ingresos En gran medida Mientras que El 78% Del sector tradicional Especialmente El agro Los ha visto Disminuirse O estancarse Bueno Cómo integrar A todos estos sectores A la economía Cómo hacer inclusivo El modelo de desarrollo Son parte de los retos Que tenemos Hoy en día Y que yo pienso Que son retos Que las universidades Deben asumir También Proactivamente Para encontrar Una salida Participativa Y Que sea Efectivamente Abierta A las posibilidades De crecimiento Y desarrollo De nuestra nación Entonces Por eso es que Nos pareció importante Recuperar estas luchas Y ese papel De las Primero De las organizaciones De base Yo creo que Esto no se podía haber hecho Si no hubiera habido Una federación nacional Campesina Con la fuerza Que esta tenía Segundo Porque Ahí hubo Inteligencia Para integrar Alianzas ¿Verdad? Y conseguir Proyectos Nuevos Visiones Nuevas Que abrieran El camino Por ejemplo A las cooperativas De autogestión Y a las Cooperativas De Agrícolas En general Así como Al establecimiento De grandes Comunidades Yo recientemente Estuve En Cotobrús Y me tocó estar Con Algunos de los dirigentes De aquel entonces También ya Con un poco De nieve En la cabeza ¿Verdad? Este Y me enseñaban La escuela Desde antes Lo que yo Yo era Una Una Cornachosa Vieja ¿Verdad? Y comunidades Prósperas Que se hicieron A partir De estas De estas Entonces Creo que vale la pena Darle atención A este Vean ustedes Que están pasándose Algunas de las fotos Del libro ¿Verdad? Que A todo el que quiera Recibirlo Digital Se le va a enviar En el mes de septiembre Y esperamos que En el mes De noviembre Ya pueda estar Impreso ¿Verdad? Bueno, yo creo que En términos generales Esto sería Lo que Tendría que decir En relación Al libro Y a A ver que La exposición Es nada más Que una pequeña parte De un contexto mayor No es solamente Las fotos bonitas Que Se seleccionaron De las luchas De ese momento Estéticamente Sino también Que detrás de estas fotos Hay toda una historia Especialmente Rica Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos